El sindical, un frente de trabajadores estatales, travestis, trans, no binarias, algunos que entramos por cupo y otros que no. Hace un ratito muchos compañeros nos empezaron a avisar que les están llegando los telegramas de despidos a muchos compañeros que son del cupo. Ya del trimestre pasado contábamos con más de 130 despidos, solo de compañeros que sabemos, que nos han avisado, que les despidieron. Se lograron reincorporar a menos de 30, a esos 130, y ahora mismo están llegando más despidos. Así que no sabemos a qué número van a llegar los despidos del cupo. O sea, la cantidad de gente que había ingresado por cupo eran alrededor de 955 personas y ya más de 130 fueron despedidas. Nada, necesitamos que por favor este tema lo levantemos como comunidad, que no seamos solamente los trabajadores travestis, trans, junto con los sindicatos, sino que lo podamos tomar entre todas las organizaciones. Acá hay algunas compas que han sido despedidas. No sé si quieren despedir. ¡Fuerte el aplauso para Diana Marisa Lavalle! Hola, buenas tardes. No, solamente decir esto que nos parece que no solamente no es nuestra lucha, como trabajadores estatales, sino que hace falta que se unan a todos los gremios y el pueblo con su conjunto, con nuestra clase trabajadora. En este reclamo, exigimos la inmediata recuperación de todas las compañeras y las compañeras. Y bueno, solamente una última cosa. Yo no sé qué pasó en Stonewall, la verdad que no conozco mucha historia de esa, pero sí sé qué fue ese año. Bueno, acá también es Harley, estaba el FLH, que decía que queremos justamente vivir y amar una patria liberada. Sigue siendo otro objetivo para todos, vivir y amar una patria liberada. Es otra lucha y por eso estamos. Muchas gracias. ¡Bravo!